Es mi orgullo haber nacido en el barrio más fluyente Alejados del bullicio y de la falsa sociedad Yo no tengo la desgracia de no ser hijo del pueblo Cuento entre la gente que no tiene cualidad Es mi orgullo, yo no quiero como vengan Soportando la tristeza y detrás de una ilusión Uno por la vida, hoy vení con mi corazón Porque no tengo dinero, vení con mucho corazón Descendiente de cóctel mexicano por alguna luna Escuchaba los amores, voy borrando mi amor No cuantos millonarios quisieran vivir mi vida Al cantarle a la pobreza sin sentir ningún dolor